bueno raza otro rally a ver qué pasa a ver si aguantan los ross sabe que chingados eran a este tranqui bro canal super del spam 1,2 a ver que pedo ¿que pedo bro? a ver compa a ver compa delfombra No estamos ni pedo Cumbra bro Cumbra super Cumbra super Buena bro Buena cabrón Cumbado Cumbado Me la comió Ay papá buena cabrón Ay wey Su puta madre La comió la de caballería Y gi bro Mierda wey Se comió la estrategia de super Es muy buena esa Así que A veces sirve ponerse unitropa Mísima loco Uff 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 Gracias. 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 sample Yany1fer Rally por todos lados Por todos lados Por todos lados Bueno pues vamos a ver el informe que pasó aquí La Superman toma la base otra vez Ay que haces Jennifer Wow Wow 25 Dale bro Acelerar compa Acelerar compa Y pues le matamos un chingo de tropas Nosotros murieron nada más A ver Vieron Venía buenos monstruitos 15k 18k 7k me murieron a mi Muchos puntos Muchos puntos bro Uff 18k 20k 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 Vamos a ver Vamos a ver la moral La batalla Como se mira aquí Tengo que tener cuidado con la estampa bol Porque ahi esta bro a ver compa 3.7 contra 3 a ver, uff la moral, le activo un monstruito de volar el piris ahí está tirando la moral ay papá mierda compa y aquí yo tenía activar el tiro a distancia, ya no le quitaba 90% contra 50 no mames 100% de ataque de artillería eso te le ayudó mucho el truco estrella eso sí imagínate no tiene el truco estrella este cabrón se le activó el otro monstruito el de caballería otra vez no, la pinche moral es barato compa tempestizo, ahí se le activó en la parte de nosotros grifo y la artillería no, entonces ya la llevaba en contra todo un 700% con mixeo lo que le dio un poco uno o hizo mierda bueno, no sé si tenía talento el vato porque se vio bien pasa de verga 65 carnal No manches Le quedo demasiado Madera mitad De la moral Lo destrozó A ver full Salte y salte Ese es el machine Parece este wey Es el machine nada más que hice este evento con la emis hubo no pues vaya acá nos derrotaron los trampas después le voy a enseñar un vídeo raza de cuánto se pierde entiendes en guerra cuántas pérdidas en menos de un mes que es a la verga está buenísima la guerra espero que les guste el vídeo ya sabe es barato super y adiós